Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, mensajes y experiencias para edificar tu vida. Dios siempre quiere nuestro bien. Él quiere que tengamos una vida digna en la tierra y que estemos con Él por la eternidad. Fue por eso que Él entregó a Su propio Hijo para darnos una salida, el plan de salvación. Y así lo dice la palabra del Señor en Jeremías 29, versos 11 al 13 que dice, Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. No hay un futuro mejor que la vida eterna. Mientras llega, nuestra esperanza debe mantenerse activa con la mente concentrada en su palabra. Dios quiere oír nuestro clamor. Él quiere oír nuestra voz. Dios desea tu bien. Búscalo, pues esa es su voluntad. Los planes de Dios son más grandes que los nuestros y Él hace mucho más de lo que pedimos o pensamos. Dios no solo quiere, Él hizo y Él hace. Dios ya mostró su amor por nosotros en la cruz y continúa amándonos a través de su misericordia y benignidad. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si Él hizo, puedes estar seguro de que hará todavía más de lo que puedes imaginar. Por eso, continúa firme en las promesas del Señor y busca su rostro. Dios realizará algo magnífico en tu vida y tu boca gritará de júbilo. Él quiere y Él hará. Señor Dios, sabemos que tus pensamientos son más altos y mejores que los míos y todo lo que proviene de ti es bueno. Sé que has hecho, haces y harás todavía más a favor de aquellos que guardan tu palabra. Gracias por tu fidelidad y tu bondad, Padre Eterno. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y esto fue Hoy te lo cuento en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio. Mensajes y experiencias para edificar tu vida. Bendiciones, amigos.